Gracias por ver el video 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 Perfecto, pues Marlet nuevamente muchas felicidades Que vengan muchos años más de trabajo, de esfuerzo, de recompensas Y bueno, pues nos vamos rápidamente a una rifa Y estamos despidiendo la transmisión completamente en vivo desde tu página oficial La gente que nos está viendo para que la sigan compartiendo Muchísimas gracias, compartan y pues seguimos en contacto Un beso y un abrazo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Y recuerden que Marlet Aguilar está aquí en el barrio de Jalatlaco En la calle 5 de Mayo, número... 206, barrio de Jalatlaco ¿Citas? ¿A qué teléfono? Eh...